¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Esta vez vamos a ver los desafíos del pase de batalla de la semana 2, ¿ok? Ya están aquí los desafíos de la semana 2 del pase de batalla de esta temporada 4, así que vamos a ir viendo. Dice registrar cofres en casa y leo colesterol, consumir rocas de salto y bla bla bla. Pero el que nos importa en este video es el que dice busca entre un espantapájaros, un bólido rosa y una pantalla grande. Les voy a enseñar la ubicación de esta estrella, esta estrella que vamos a tomar dentro del mapa y nos va a dar un nivel entero del pase de batalla o 10 estrellas, como ustedes le quieran decir. En fin, vamos al mapa, les voy a enseñar esta ubicación, es bastante bastante sencillo, ya que solamente hay una pantalla grande en el juego, así que ya más o menos vamos a saber dónde es. Que es en carretes comprometidos o risky reels, como tengan su juego en inglés o español. Así que nada, les voy a enseñar la ubicación y vamos por esa estrella. Muy bien gente, tenemos el camión perfecto para ir a la estrella, ¿por qué? Porque como les dije, la caída es en risky reels, que está acá en lo que sería carretes comprometidos. Y tenemos que caer justamente aquí. La pantalla grande está en lo que es risky reels, es donde entra el meteorito o la nave especial, no estoy seguro que es. Dentro del trailer, por allá, por donde estoy viendo más o menos, por esa casa gris, un poco más lejos que todo esto, está el bólido rosa, la automóvil rosa, como ustedes le quieren decir. Y me parece que por acá, no estoy seguro bien dónde, hay una espantapajoros. Pero bueno, caemos y va a estar por aquí cerca. Aquí está con él, de hecho. Aquí está. Entonces sí, la vamos a tomar y sería bastante sencillo, nos van a dar nuestras 10 estrellas, ¿no? La vamos a tomar y es fácil, bastante sencillo, bastante fácil. Vamos a bailar un poco con nuestros amigos. Pero nada, espero no me maten. Bueno, supongo que me van a atar, lo voy a dejar que me mate, da igual. Digo, no tenía intención de ganar esta partida, es squads y es solos. Bueno, solo squads más bien, o sea, no es squads y solos, ¿no? Es squads y no le puse ya nada, así que solo squads. En fin, vamos a tomar esa estrella, nos van a dar nuestro nivel. Pero recuerden que una vez que tomemos la estrella, tenemos que dejar que... O nos maten, bueno, tenemos que terminar la partida más bien. Ya sea que nos maten, que ganemos la partida o que nos suicidemos con un explosivo, que hagamos una rampa y nos aventemos, cualquier cosa. Una vez que tengamos la estrella, nos van a dar nuestras recompensas. Como pueden ver, a mí me subieron de nivel 29 al nivel 30 y me dejaron a 3 estrellas de nivel 30 porque sí estaban en nivel 29. Pero bueno, gente, ahí está la ubicación, bastante fácil, bastante sencilla de hacer. Como pudieron ver, es al ladito de carretes comprometidos, de risky reels. Es algo muy, muy sencillo de encontrar. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó y les sirvió, pueden seguirme en mis redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, pueden seguirme en Twitch que hago streams todos los días de Fortnite y más juegos. Nos vemos en otro video, gente. En un rato van a salir las ubicaciones de las cámaras donde tenemos que bailar. Así que estén al pendiente de eso y mientras hagan este desafío y en unas horas van a tener el otro para hacer el desafío de 5 estrellas también. Nos vemos en otro video, gente. Adiós. 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 Adiós.